En una clínica de la capital del Cesar murió Carlos Alfonso Ospina Molina, de 63 años, debido a las graves contusiones que padeció al colisionar contra una motocicleta cuando se movilizaba en un vehículo similar el pasado 21 de noviembre por el barrio Camila Sur de Valledupar. El siniestro ocurrió exactamente en la carrera 34 con calle 18D frente al mega colegio. Según se conoció, la víctima se desplazaba como conductor de la motocicleta de placas LYF43E y colisionó contra otra moto. El afectado permanecía bajo pronóstico reservado. Con el transcurrir de los días, su estado de salud se fue desmejorando hasta que un paro cardiorrespiratorio puso fin a su existencia. Funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad donde efectuaron el procedimiento de la necropsia. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.